En el que va a ganar el alma No existe nada razón Que pueda comprender al corazón Que pueda remediar una situación Que no creo olvidarme de tu amor En el idioma de la No existe nada razón Y aparte de mi lado la oficina Yo vive a romper con este amor Que va a dejar de mi desilusión Quiero dejar de amarte Eres algo prohibido Quiero recuperarme Este visión maldita Quiero arrancar el corazón De este horrible tormento Quiero vivir y ser feliz En el que va a ganar No existe nada razón Y aparte de mi lado la oficina Yo vive a romper con este amor Que va a dejar de mi desilusión Quiero dejar de amarte Quiero dejar de amarte En el que va a ganar En el que va a ganar Yo quiero senza Que va a ganar En el que va a ganar Y para ganar Sin otra vez Yo Thing ¡Suscríbete al canal!